que fue abandonado, abandonado por los británicos y es un país que no tiene un solo, un solo recurso natural aprovechable, sin embargo ellos en muy poco tiempo superaron a pesar de estar mucho más abajo o inferior en cuanto al recurso económico que México y no superaron y lo cito porque hay una leyenda de Margaret Thatcher que viene instalada en el libro y ella le da una gran importancia al recurso humano, porque Singapur que al no tener ni siquiera agua potable y tener que importar puede estar ahora hoy por hoy en mejor situación o perspectiva económica que México. Es un caso muy interesante, yo acabo de estar en Singapur exactamente hace un mes, regresé de un viaje corto pero es impresionante ver lo que han logrado y precisamente esa inquietud de la que hablaba hace un momento me ha llevado no nada más a llegar a un lugar y verlo y admirarlo sino a tratar de entender cómo llegaron a estar así, qué fue lo que hizo la diferencia con otros países, porque cuando uno ve el sureste asiático es evidente cómo se ha transformado y cómo se ha posicionado Singapur de una manera impresionante y hay un libro maravilloso que escribe Lee Kuan Yew, Lee Kuan Yew es el padre fundador de Singapur, es el hombre que fue primer ministro durante casi 40 años y que fue el gran arquitecto de lo que hoy vemos y admiramos como un país desarrollado, ejemplar y en este libro Lee Kuan Yew, el libro se llama Del Tercer Mundo al Primero, la historia de Singapur y es increíble y de verdad motiva leer este tipo de experiencias porque Singapur era simplemente la punta de la península, bueno es la punta de la península de Malasia pero era una vía de pescadores, realmente como tú dices no había mayor recurso para realmente pensar en que pudiera llegar a ser una potencia económica y sin embargo Lee Kuan Yew pensó que sí, sí, sí podía suceder algo así y empezaron a trabajar en 1959, 60 y es impresionante ver cómo en una generación esa villa de pescadores se convirtió en un país de primer mundo, en uno de los centros financieros más importantes del sureste asiático y del mundo entero, uno de los puertos más dinámicos y la pregunta es que hicieron, por supuesto el liderazgo de Lee Kuan Yew fue importante pero también igual importante que la gente se la creyera, por eso al hablar de un país como Singapur para reforzar el mensaje del libro es los mexicanos tenemos que creérnosla, si nosotros mismos no nos la creemos pues quién nos va a creer, primero en la vida a nivel personal si tú no te la crees nadie te la va a creer y después como país si no pensamos que nos vamos a desarrollar nunca nos vamos a desarrollar pero tenemos que empezar por ahí, entonces esa convicción, esa capacidad de convivir cuatro culturas tan distintas en Singapur son cuatro culturas, cuatro idiomas oficiales, dan muestra de que se puede vivir en un país civilizado cuando hay reglas claras también, una de las cosas más interesantes de Singapur y que tomamos en el libro como uno de los ejes de la agenda que proponemos es el estado de derecho, en Singapur nadie por encima de la ley, aquí estamos lejos todavía de eso, pero vemos como cuando hay reglas claras, cuando la ley se cumple y nadie está por encima las cosas funcionan, entonces por eso ir trayendo este tipo de experiencias y tratar de entender y de darnos cuenta que si países incluso en peores circunstancias a las nuestras han podido dar esos brincos como tú decías en un principio, ¿por qué no pensar que México también puede? Gracias.